450 años y nosotros, Manuel, Antonio y yo, hemos compuesto una canción para el Señor de Luret y espero que sea de su agrado, pero primero vamos a cantar otro tema. Un poco para recordar que Dios es amor y el amor se presenta en las personas, en la familia, en los amigos, en la pareja, así que vamos a recordar el primer amor. Para amarte, necesito una razón, y es difícil creer que no exista nada más que este amor. Sobre tanto, dentro de este corazón, y a pesar de que dices que los años son sabios, todavía se siente dolor, porque todo el tiempo que pasé junto a ti, me he protegido su hilo dentro de mí. Aprendí a quitarle el tiempo, los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo, junto a ti creo que aumenté más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos, y fue por ti que aprendí a quitarle los gatos. Despegaste de ese mento mis zapatos, para escaparlos dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción. Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor, no, no. Y descubrí lo que significa una rosa, me enseñaste a decir mentiras piadosas, para poder verte a unas no adecuadas, y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones, y hasta perdoné tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de besar, y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Lo que es amar, lo que es amar, lo que es amar. Lo que es amar, lo que es amar. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora sí viene el tema, el tema propio. Ojalá le guste, sobre todo a nuestro santo, Moreno, Cristo, el Señor de Gloria, para él. Nuestro grupo se llama Piano Bar, y lo hacemos con la etnia del Señor. Cristo abrió sus manos con amor. Un lado al otro en abrazo, nos da su bendición, su paz habla de justicia, y su voz de Dios. La ciudad se construye bajo el sol, hija tiene consuelo en su dolor. Entre el campo y la arena los niños juegan con algodón, en su templo divino, bendito Señor. La fe nos alimenta con fervor. Mi señora creo en ti, me entrego por completo aquí, y en tu honor te dedico esta canción. Mi señora creo en ti, me entrego por completo aquí, y en tu honor te dedico esta canción. Mi señora con delure, tus pasos me guían al sol. Mi señora delure, mi señora delure, compones mi corazón. Mi señora delure, en el silencio te canto esta canción, y que tiene consuelo en su dolor. Entre el campo y la arena los niños juegan con algodón, en tu templo divino, bendito Señor. La fe nos alimenta con algodón, bendito Señor. La fe nos alimenta con fervor. Mi señora delure, en tu amor te dedico esta canción. Mi señora delure, tus pasos me guían al sol. Mi señora delure, tus pasos me guían al sol. Mi señora delure, vas alto al lado de Dios. Mi señora delure, compones mi corazón. Mi señora de Nure, en el silencio te canto esta canción En el silencio te canto esta canción En el silencio te canto esta canción Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Tina Ale, linda canción Un aplauso fuerte para ella por favor, se lo merece realmente La historia nuestra católica pues va de la mano mucho con la cultura, con el arte Y esta noche aquí se han juntado tres agrupaciones Que se dedican a practicar este hermoso arte que es el arte de la danza, el festejo Que es parte nuestra, parte del día a día Que nosotros por supuesto también disfrutamos aquí en esta tierra bendita Quiero que por favor reciba un fuerte aplauso, está la agrupación Mambelé, Ica Manta y Afro Ica Ellos juntos vienen a hacer esta excelente presentación Bajo la dirección coreográfica de Marlon Carbone Un aplauso con esta excelente danza Dice así El maestro Mayuri y la guitarra Señoras y señores Vamos a recibir con un fuerte aplauso estos muchachos Con esta danza nuestra Festejo CANTO Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un vals muy importante cuando ocurre algo que a veces en una pareja no se desea que ocurra nunca, valga la expresión, cuando se rompe ese vínculo. Y precisamente este vals se llama cuando llegue la hora del gran José Cajadillo. Con mucho cariño para todos ustedes y para nuestro negro lindo, que en breve le vamos a dar la serenata que se merece. Cuando llegue la hora de partir, no quiero que me mire con dolor, piensa que ha sucedido lo mejor, y que ya estaba escrito, este adiós. Y no te preocupes, vas por mí, encontraré la forma, te olvidó, presidiendo de todo, presidiendo de ti, hasta del mismo infierno. En ti te conocí, cuando llegue la hora, la final de este amor, se morirá la historia, que escribimos los dos, y por todas las calles, escucharás mi voz. El último me quiero, que mi boca cayó, cuando llegue la hora, la final de este amor, no haré como ni se olvido, de este inmenso dolor, cerraré los caminos, que conducen a ti, hasta que llegue el día, hasta que llegue el día, en que te mueras en mí. Música Cuando llegue la hora, la final de este amor, se morirá la historia, que escribimos los dos, y por todas las calles, y por todas las calles, escucharás mi voz. El último me quiero, que mi boca cayó, cuando llegue la hora, la final de este amor, para cumplirse al día, para cumplirse al día, de este inmenso dolor, y por todas las calles, escucharás mi voz. El último me quiero, que mi boca cayó, cuando llegue la hora, la final de este amor, para cumplirse al día, para cumplirse al día, hasta que llegue el día, en que te mueras en mí. Música Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer jaranas, esta noche cálida, nuestra querida Ica lo pide. Vamos a ver que tal sale, un balsecito, de nuestro gran Abanto Morales. Música 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 Te vi cual una dulza, linda y preciosa, en cantos de mi ser, Te di una miradita, tan chiquitita, que te hizo estremecer. Música 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 Vem que ya me muero de esperar, ven que la whenizo del Señor, vuelven las gaviotas al pasar, y en este verano no vendrá. Música Preguntaría a la sola dónde estás Mientras la blanca espuma borra ya tu nombre Que se hace canción Y nuevamente solo frente al mar Preguntaría a la sola dónde estás Mientras la blanca espuma borra ya tu nombre Que se hace canción Por momentos creo yo Ver tu imagen regresar Alumbrada por la luz de un viejo faro Cada día muero yo Voy pagando aquel error Y ya no habrá mañana ni un solo verano Para nuestro amor Por momentos creo yo Ver tu imagen regresar Alumbrada por la luz de un viejo faro Cada día muero yo Voy pagando aquel error Y ya no habrá mañana ni un solo verano Para nuestro amor Ven que ya me muero de esperar Ven que ya me muero de esperar Vuelven las gaboyotas al pasar Y en este verano se volvió Y nuevamente solo frente al mar Preguntaría a la sola dónde estás Mientras la blanca espuma borra ya tu nombre Mientras la blanca espuma borra ya tu nombre Que se hace canción Por momentos creo yo Ver tu imagen regresar Alumbrada por la luz de un viejo faro Mientras la blanca espuma borra ya tu madre Cada día muero yo Voy pagando aquel error Y ya no habrá mañana Y un solo verano Y un solo verano Para nuestro amor Muchas gracias Cintia Alarcón, Fuerte de las Palmas Cintia viene con uno de los temas más bonitos que puedan poder escuchar esta noche Cintia Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches Feliz de ser presente para cantarles con todo cariño en este día tan especial, en esta noche tan especial Música Fría es la noche, de tu ausencia no hay calor, sin tu presencia hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se consume el humo azul y libre mi nombre porque lo callaste tú Donde fuiste a dar, que es lo que hiciste con mi amor, crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste, no recuerdo mi amargura Si la lluvia o mi llanto me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste, solo sé que te marchaste, solo sé que te marchaste y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario, en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor Música Donde fuiste a dar, que es lo que hiciste con mi amor, crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste, no recuerdo mi amargura Si la lluvia o mi llanto me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste, solo sé que te marchaste y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario, en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor Y el recuerdo es un calvario, en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida Sin tu amor Muchísimas gracias por su cariño A continuación vamos a cantar una linda canción, es una fusión de Nueva Troja con Zamacueca La canción se llama Soy Pan, Soy Paz, Soy Más Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, cielo, tierra, casa blanca Soy mar, plantito, viento y amante Soy un montón de cosas santas Mezcada con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas humanas Soy niño, curva, teta, techo, minta Más miedo, cuco, grito y autorraza Es de las que arru las palabras O se escapa ver las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, dime, cuéntame todo lo que te está pasando ahora Porque si no cuando está tuya sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera La mirándole a los ojos, saca lo que se pueda afuera Y que adentro nascan luces nuevas Soy más, soy más, soy más, soy más Que esta corta No quiero más, no lo que pueda dar Y hoy se te da un setiquita Igual que con la margarita Viva la mar, viva la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, ven, dime, cuéntame todo lo que te está pasando Que si no, cuando está tu alma solo llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se engualla Mirándole a los ojos, saca lo que se fuera de afuera Para que adentro nascan cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas Vamos, ven, dime, cuéntame todo lo que te está pasando Que si no, cuando está tu alma solo llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se enguera Habla mirándole a los ojos, saca lo que se pueda afuera Para que adentro nascan cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, 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 nuevas Muchísimas gracias, con todo cariño para nuestro santo patrón Un fuerte aplauso para Cintia Larcón, por favor, se lo merece Lindas canciones Bueno, vamos a continuar con el show, con el espectáculo Vamos a seguir poniendo más ritmo, más alegría Y voy a invitar ahora a un vecino de la zona Una persona muy querida, un amigo amigo Y por supuesto, una caliente persona Que merece el aplauso de todos ustedes Vamos a recibir a Carlos Lavarello Buenas noches Tu me podrás negar la luz De tu mirada También podrás negarme ese calor Que antes me daba Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Me duele el corazón Aquí en este rincón No olvidaré Atardecer mi vida sin tu amor Sin las fuerzas que a diario me impulso Al luchar y a soñar Si me fallarán Si me fallaste Si me fallaste ¿Tú en quién creer? ¿Para qué comenzaré de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar Con otra como tú ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? Otra tropezón Y ya no me levanto Y aquí en este rincón Y aquí en este rincón Yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin las fuerzas que a diario me impulso Al luchar y a soñar Si me fallaste Si me fallaste ¿Tú en quién creer? ¿Para qué comenzaré de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar Con otra como tú Aquí en este rincón Yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin las fuerzas que a diario me impulso Al luchar y a soñar Si me fallaste ¿Para qué comenzaré de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar Con otra como tú Gracias, muchísimas gracias Vamos a hacer un tema Un poquito más moderno Mi maestro Felipe Pringualvar Me miré en el espejo y encontré Que el tiempo pasa y hasta el día Ayer tarde me he mirado en el espejo Pues sentía por mi paz curiosidad El espejo al retratar mi cuerpo entero Me ha mostrado dolorosa realidad Estoy viejo Hay arrugas en mi frente Mis pupilas llevan un débil mirar Y mis labios Temblorosos y arrugados Saboreando están los besos Que ayer ni el miedo me oí no va Y mis labios temblorosos y arrugados Saboreando están los besos Que ayer ni el miedo me oí no va Tú, mi amores Y mujer, a por fin Fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía Fui muy loca y no la pude remediar Por los años huyeron mis privilegios Uno a uno, mis idios, mi jugar Hoy tan solo de ese apogeo me queda Un perretra, dos pañuelos, calentas de amor Y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Un perretra, dos pañuelos, calentas de amor Y nada más Como parte el tiempo En el espejo que me he visto hoy es mi amigo Porque mudo me ha maestrado la verdad Hoy comprendo el porqué de mi fracaso Y yo entiendo la razón de mi orfandad Pobre viejo Una mueca de desprecio con orgullo ofrecerá Tuve amores y ni mujeres a por qué Fui mimado y halagado con afán Más aquella juventud que yo tenía Fui muy loca y no la pude remediar Con los años Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno, mis idios, mi jugar Hoy tan solo de ese apogeo me queda Un perretra, un perretra, un perretra, un perretra, dos pañuelos, calentas de amor Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Un perretra, un perretra, dos pañuelos, calentas de amor Calentas de amor y nada, nada más Muchísimas gracias, muchas gracias Tremendo cantante, don Carlos Lavarelo Muchas gracias Bueno Aquí hay mucha gente que estoy seguro He hecho un gran esfuerzo para poder estar aquí Porque quieren compartir esta emoción De estos 450 años Veo gente adulta Bastantes adultos mayores Que están disfrutando de esta noche Y seguramente pues ese esfuerzo de estar aquí Es porque siente esa emoción tan grande Y en un momento más va a estar nuestro señor De Lure aquí Lo que me lleva mucho la atención es que hoy invitaron a todas las autoridades Hace un rato vi al señor prefecto Y luego no he visto a nadie más Comento esto porque creo que es una falta de respeto A la primera autoridad de esta región Que es nuestro santo patrón El señor De Lure Así que un fuerte aplauso para nuestro Cristo Moreno El que se lo quiera perder que se lo pierda No hay nadie más importante que ese negro bendito Señoras y señores Vamos a invitar enseguida A una dama Una mujer que cautiva con su voz Y aquí está Para interpretarle y cantarle a ustedes Nuestro santo patrón Y ella es Vicky Suazo Te quiero bien saber Te quiero bien saber Mi vida la dispones, todo gustes al pago, no tengo, no tengo voluntad para quererte, me tienes tranquila. Y doy lo que tú quieres por tenerte, si quieres la vida, total, no vale nada sin tus besos, si quieres la vida, total, no vale nada sin tus besos. Ya ves cariño, así te quiero, ya ves no niego, que por ti muero, amor bendito, fiel y constante, seré tu amiga, tu amor. Tu ángel, nunca me olvides, pero en la querida, mi dulce vida, mi adoración hay. Tu ángel, nunca me olvides, pero en la querida, mi dulce vida, mi adoración hay. Tu ángel, nunca me olvides, pero en la querida, mi dulce vida, 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 mi dulce vida. Tu ángel, nunca me olvides, te quiero, si eres tu ángel, mi dulce vida, 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 mi dulce vida. Así ya, y me doy lo que tú quieres por tenerte Si quieres la vida, junto tal no va a dudas en tus brazos Si quieres la vida, junto tal no va a dudas en tus brazos Ya ves cariño, así te quiero, que eres tu amigo, que por ti quiero Amor bendito, fiel y constante, ser tu amiga, tu amor, tu amor Nunca me olvides, frente a mi vida, mi dulce vida, mi adoración Nunca me olvides, frente a mi vida, mi dulce vida, mi adoración Nunca me olvides, frente a mi vida, mi dulce vida, mi dulce vida, mi dulce vida, mi dulce vida Muchas gracias Encantadísima de brindarle el arte que me diste Padre Santísimo Señor de Lure Feliz cumpleaños, feliz 450 años Sigamos con un tema más peruanísimo para el Señor de Lure Y para todos ustedes que están festejando este maravilloso aniversario A ver, esas palmas para el Señor Esas palmas, que se escuche Además, unos los wingos famosos, si directo a mi pavolación También me traigo frijolosuti, como si traduimos con esas muerto Mis dos años ije Yo lo que sí no te voy a engañar No importa que su papá era llegar No hay malo de esperar No importa que su papá era llegar No hay malo de esperar Ven, 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 me voy a bailar Ven, 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 te quiero gozar Se hace todo malo de esperar Ven, 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 ven Para ti, señor de Luren, bendito seas, Padre Santísimo, y queño de pura cepa. Música Estaba en mi burrito, vengo de noche a la capital, Estaba en mi burrito, vengo de noche a la capital, Y traigo en mi alportín a la rica, chicharrón de tomar. Y traigo en mi alportín a la rica, chicharrón de tomar. A mí me traigo en mi chola, que si no me vuelva a engañar. A mí me traigo en mi chola, que si no me vuelva a engañar. Y hay puerta que se me pueda llegar, sol y vale de cerrar. Y hay puerta que se me pueda llegar, sol y vale de cerrar. Ven, 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 voy a bailar. Ven, 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 te quiero gozar. Cántate de una mañanita, me traigo en mi alportín a la rica, Me traigo en mi alportín a la rica, me traigo en mi alportín a la rica. Ven, 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 voy a bailar. Ven, 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 te quiero gozar. Cántate de una mañanita, me traigo en mi alportín a la rica, me traigo en mi alportín a la rica, me traigo en mi alportín a la rica, me traigo en mi alportín a la rica. Muchas gracias. Excelente, como siempre, Vicky Suazo. Bien. Hay una serie de caras conocidas aquí dentro del espectáculo de los 450 años. Quiero enviar un fuerte abrazo también y saludos efectuosos para Yanela, que también está presente. Para Carolina, Nayara, Neda, que también están aquí, María Paz, Pati y todas las personas que se han dado cita el día de hoy para celebrar los 450 años. Falta una hora y media nada más para poder cantarle a nuestro santo patrón, señor de Luren, por sus 450 años en Ica. Quiero invitar a uno de los grandes también, criollos jóvenes. Porque si el criollo se trata en Ica, hay criollos para rato. Tenemos la suerte de que Ica es la cuna y será también fuente de muchos criollos que a lo largo de la historia van a seguir dejando el nombre de nuestra ciudad en alto. Aquí tengo al director artístico también del marco, también musical, así como también de bailarines, percusionista, cantante, danzante. Lo único que le falta es ser presidente de la república. Quiero que, por favor, le brille un fuerte aplauso al señor Marlon Carmona. Bueno, maestro. Buenas noches. ¿Y dónde están esas palmitas por el señor de Luren? De todos los Ica que están presentes esta noche, solo por ello.